Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA V Donde ustedes me pidieron carreras ilegales Regresa nuevamente y tenemos aquí la Ferrari Ferrari que espero les encante, les guste mucho Esto simplemente es una belleza amigos Vean, dice que es un turismo R Pero yo les traigo un Ferrari Esto es un Ferrari, si que si Y nos vamos a enfrentar a unas buenas carreras Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Vean, o escucharon eso Escuchen, escuchen Vámonos, vamos a ver si podemos Enfrentar a este Dodge de Toretto Amigos, que si no no iba a ver el video, tienen que ir a verlo Está muy bueno ¿Quieren yo? Vamos, lo he retado, lo he retado, ya tenemos Los cuatro convincantes ¿Quieren más videos de carreras ilegales? Revienten ese botón de likes, más de 10 mil likes En este video, yo sé que logramos la meta Si no lo logramos, no importa, pero Hay que apoyar bastante amigos Al ratito, va a haber directo Aquí en el canal No sé Exactamente que hora Pero estén muy atentos Ay no, me penalizaron, me penalizaron ¡Vean eso! No puede ser amigos Acabo de perder contra este auto Que es un Audi Verso GTA V Y aparte, lo peor es que me penalizaron Y me van a quitar mi dinero Que son... 5,118 dólares Por haber arrancado antes Ya lo sabía, ya lo sabía Estaba nervioso Y aún así perdí Pero vamos a hacerlo nuevamente Vámonos Amigos, ya lo modifique un poquito más Estoy en la espera de los contrincantes Que son esos 3 autos como clásicos Y creo que nuevamente El auto que nos ganó Hace ratito Creo que sí es, eh No, no, ese es otro Ese es otro Tengo miedo Tengo miedo Yo por ahí no paso Ahí viene el que nos ganó Vean Pero ahora sí Vamos a darle con todo amigos Vamos a ver si podemos ganar esto Vámonos Vámonos Ahora sí, ahora sí No voy a arrancar antes que nadie Vámonos Vámonos Perfecto amigos 26 segundos Punto 68 100 milésimas de segundo Algo así, algo así Pero les acabamos de ganar Obviamente no eran autos tan rápidos Ni mucho menos Pero nos fue bastante bien Ganamos 10.755 dólares Eso está más que perfecto Ya tenemos un poquito dañado el Ferrari Pero es una belleza de auto amigos No deja de ser una belleza de auto Bámonos Sí que sí Vamos Ok amigos Estamos en el famoso cuarto de milla Más difícil de la historia de GTA V Vamos a correr contra ese auto Ese sultán Vamos a ver qué tal nos va, eh Vean este hermoso Ferrari amigos La verdad está súper increíble Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va No me acuerdo cuánto dinero fue el apostado Pero vamos a darle Vámonos Por milésimas, eh Por milésimas 8,810 dólares amigos Obviamente me van a decir en los comentarios No manches Edgar Pero ese es un Ferrari ¿Cómo te atreves a correr contra autos modificados? La juventud Este 20 ha aceptado tu reto Ok, ahorita vamos a ver En cuanto nos digan que vayamos a posición Pero vean Llegó este carrito modificado y todo Está súper genial Es un Safe Turbo personalizado Epa, le vean esto, eh Esta gente no viene a jugar Viene de verdad a ganar Pastita, dinero, money Y nosotros también Nosotros también Porque este Ferrari amigos Sale caro Sale caro mantenerlo Lo tenemos listo Perfecto Excelente Simplemente esperemos La llamada La llamada Uy, ahí está Ahí está Tercera llamada amigos Tercera llamada Ferrari contra Daxter Safe A ver, vamos a ver Qué auto es Oh No manches Eso no me lo esperaba Ahí está Ahí está Pues le ganamos amigos Creo que por default Él atropelló gente Y me se va a hacer ya No manches No Si no se hubiera ganado, eh Si no se hubiera ganado Pero es que esos autos Son muy potentes amigos Para cuarta de milla Está muy chiquita La pista Vámonos, vámonos Vamos a ver Qué sigue A ver qué nos tocamos Por aquí A ver, vamos a ver Si es cierto A ver si estamos preparados Para esto Allá anda un Audi Versión GTA V Amigos No hay tan buenos Contrincantes Vámonos de aquí Amigos Tenemos otra carrera Donde van a ser 16 autos Dos vueltas Carros Super Y Nitro Por 100 mil dólares Cada cabeza 170 mil dólares Vamos a iniciarlo Vámonos Vámonos A ver qué tal nos va Amigos Uy Eso se va a poner Bueno Eso se va a poner épico Vamos a ver A ver si es cierto Uy 16 carros 100 mil dólares Uy Amigos Ya ajustamos Para el nuevo Ferrari Vámonos Vámonos No veo nada No veo nada Cuidado Cuidado No manches Pues cuántos van Allá adelante Uy 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 No quiero perder 100 mil dólares No quiero perder 100 mil dólares Viene 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 Aquí 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 Mero Aquí Mero Aquí Mero Uy Ya saboreé 100 mil dólares Amigos 100 No 1 millón 700 mil dólares Así es 1 millón 700 mil dólares Vámonos Los dejo atrás Los dejo atrás Eso es excelente Autos De mi categoría Autos Super Versión GTA V Obviamente Pero no se echan Para atrás Amigos Le dan duro Le dan macizo A esto Y ese es El problema Es el problema Son autos Que si nos ponen Al nivel Y hemos ganado La carrera Perfecto Así es como se hace En primer lugar Vámonos Uy Simplemente hay que Seguir esperando A los demás Amigos Se viene Se viene 1 millón 700 mil dólares A la bolsita Vean el montón De polvo Que levantan Por aquí No lo puedo creer Es una tremenda Locura Esto No Ahí viene Viene el segundo lugar Tercer lugar Acabaron Reper Segundo 1 millón 700 Amigos 1 millón 700 mil Hemos ganado La carrera Contra Lamborghinis Autos Bastante Bastante Chidos Perfecto Perfecto Vámonos De aquí Vámonos Que traemos 1 millón 700 En el bolsillo Amigos 1 millón 700 mil Vamos a hacer Una carrera De 3.2 millones No 3 millones 300 mil dólares Contra 32 autos Super Vamos a darle En 3 2 1 Aceptar Tengo miedo Tengo miedo Cada auto Puesto 100 mil dólares Somos 32 33 autos Conmigo Entonces Vamos a ver Que tal sale esto Es una locura Amigos Por eso Tienen que reventar Al botón de likes Y dejarme aquí abajito Que auto Quieren que traiga Próximamente A carreras Ilegales Vámonos Viene 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 Vamos No manches Son un montón Vean 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 esto Vean esto No 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 Un Bugatti Un Bugatti Amigos Vean Estamos corriendo Contra autos Chidos Lamborghini Lamborghini Como no Como no No podría faltar El Lamborghini Por aquí Amigos Hay muchísimos Carros Obviamente Es una carrera Ilegal Hay autos De todo tipo Ciudadanos Gente normal Gente un poco Extraña Y nosotros Los corredores Uy Acaba de pasar Un Lamborghini Al lado de mi No manches Vean como salen Volando los carros No 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 Mi dinero Mi dinero Mi dinero Mi dinero Uy no manches Amigos Creo que la vamos a ganar Creo que la vamos a ganar Hemos terminado Hemos terminado la carrera Dólares Ahí está La prueba Inata Ahí está 3.300.000 Dólares Y amigos Con esto Despido Este video Espero les hayan encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Y déjenme un comentario Y déjenme un comentario Aquí abajito De que auto Quieren que entrega Para el próximo Carreras Ilegales Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.